El saxofón, un instrumento musical conocido por su sonido distintivo y su versatilidad, tiene una historia fascinante que se remonta al siglo XIX. Su creador, Adolte Sax, fue un innovador belga nacido en 1814 en Dinant, una ciudad que hoy homenajea su legado con espectaculares esculturas de saxofones en las calles. Sax provenía de una familia de artesanos musicales, lo que ciertamente inspiró su interés por mejorar los instrumentos de viento de la época. Corre el año 1840, y Sax comienza a experimentar con diferentes combinaciones de clarinete y cuerno, buscando crear un instrumento que pudiera producir tanto la riqueza sonora de los cuernos como la agilidad del clarinete. Finalmente, en 1846, presenta al mundo el saxofón, un híbrido de madera y metal que sorprende por su capacidad de adaptarse a diversas tonalidades. El primer saxofón fue laboriosamente fabricado a mano, cada parte, desde la lengüeta hasta los interquipmecanismos de las llaves, se armó con la precisión de un relojero y la pasión de un visionario. Adolte Sax patentó su creación en París, y aunque recibió aplausos por su inventiva, también enfrentó una feroz oposición de fabricantes tradicionales que veían el saxofón como una amenaza a sus propios negocios. Las bandas militares fueron de las primeras en adoptar el saxofón, valorándolo por su volumen y claridad en exteriores. Su incorporación en las orquestas militares facilitó el crecimiento del instrumento y su reconocimiento a lo largo de Europa. Fotografías en blanco y negro de estas bandas muestran a músicos marchando con los primeros saxofones, orgullosos de sus nuevos y brillantes instrumentos. Conforme avanza el tiempo, el saxofón empieza a encontrar su lugar en el mundo del jazz, simbolizado por icónicas imágenes de maestros del saxo como John Coulthorne y Charlie Parker. En los clubes de Harlem, su sonido se eleva sobre la multitud, un caldero de emociones convertido en música viva. Desde las nostálgicas baladas hasta los vibrantes compases del bebop, el saxofón ofrece una voz única, capaz de transmitir tanto alegría como melancolía. La llegada del rock and roll en los años 50 refuerza aún más la influencia del saxofón. Artistas como Clarence Clemens lo llevan a los grandes escenarios, integrándolo en el lenguaje del rock con solos apasionados que electrifican a las masas. El saxofón se reinventa constantemente, y en manos de músicos innovadores, se convierte en un emblema de libertad sonora en el rock y más tarde en el pop. Hoy, sigue siendo el reflejo de la creatividad y la innovación de su creador, Adolf Sax. Si te apasiona la historia de la música y quieres conocer más sobre los orígenes de otros instrumentos, no olvides suscribirte al canal ADN Son, y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por tu tiempo y por formar parte de nuestra comunidad. Lo agradecemos.